María Corina Machado lanza dura sentencia sobre el camino que le queda a Maduro. La exdiputada ha denunciado una dura represión con más de 2.200 personas detenidas en medio de las protestas. María Corina Machado, líder opositora, aseguró este miércoles que, lo único que le queda al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo, reducido, de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país. Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del partido gobernante, subno están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira, dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Insistió en que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, venció por amplio margen en los comicios, con Edmundo González Urrutia como su abanderado, y que por ello publicaron en una página web el 83,5% de las actas electorales, que son las pruebas de la victoria. Machado pidió a Chávez que les ayude a pensar nuevas iniciativas diplomáticas para aumentar la presión al gobierno, que, en vista de las protestas contra el resultado electoral anunciado, ordenó extremar el control policial y militar para enfrentar lo que consideran, un golpe de estado cibernético. Hay que acoplar y coordinar todas estas acciones de la comunidad internacional para que el régimen sepa que aquí nadie va a convalidar esto y que el mundo sepa que aquí no estamos pasando la página. No podemos dejar que esto se extienda, sostuvo. La exdiputada, la principal valedora de González Urrutia, denunció que desde el 29 de julio, la represión ha sido brutal, en Venezuela, donde más de 2.200 personas fueron detenidas y 24 perdieron la vida en el contexto de las protestas, algunas devenidas en hechos de violencia. Además, reiteró que, ante el silencio del Consejo Nacional Electoral, CNE, que sigue sin publicar las actas que certifican la victoria de Maduro, lo que viola la normativa legal, si el chavismo presentara papeletas que validen el triunfo de Maduro, esas serán las pruebas del fraude. Pues recordó que estos documentos tienen indicadores de autenticidad inviolables.